Explorar temas que me interesan o ciertas narrativas y tratar de expresarlo a través de los objetos. Con piezas en algunos de los mismos más importantes del mundo, esas herramientas, esas armas, esa manufactura. Traer nuevas alternativas de cómo vivir tu entorno, y eso es algo que a mí para el diseño me parece como un superpoder. A mí los objetos, no solamente los de diseño, son los objetos artesanales, tienen como esta parte de, este potencial de expresión. Pensar que tú puedes contribuir algo a la experiencia de vida del día a día de las personas es algo que a mí me parece muy bonito.